Las autoridades del Colegio Particular Diosesano, doctor Manuel A. González, se vienen preparando para el nuevo año lectivo 2012-2013, con ingreso del personal docente, matriculación y adecuación del establecimiento para albergar a los nuevos estudiantes. Así lo expresó el doctor William González, rector de la institución. En efecto, pues estamos organizando todo lo que tiene que ver con la apertura del nuevo ciclo escolar, que lo haremos a partir del 12 de marzo, que se reintegra todo el personal de este plantel para preparar todo en lo que tiene que ver al inicio de la matriculación lectiva que comienza el día 15 de marzo sin prórroga. Efectivamente, en consideración a que en esta institución se han hecho algunos adelantos del año anterior, como ustedes pueden haber observado, se adecuó las oficinas administrativas en la parte alta de lo que era la antigua casa de los hermanos maristas, ahora son las oficinas de rectorado, vicerectorado, secretaría general, auxiliar de secretaría, colecturía, sala de profesores y sala de espera para los pares de familia. Son oficinas modernas y funcionales que se han instalado en la parte alta. Se han hecho algunas adquisiciones para lo que es el primero año de básica, que funcionó a partir del año lectivo anterior. Hemos hecho un ambiente, como ustedes ven, con una cancha de césped sintético, juegos infantiles. Se han adecuado casi todas las aulas con aires acondicionados. En fin, se han hecho una serie de adelantos en la institución, en la infraestructura misma. Incremento en el número de maestros. El año anterior se incrementaron siete profesores en este plantel por la nueva disposición que hubo de que se trabaje con 30 horas pedagógicas. Y no como antes, aquí nuestros maestros trabajaban 40 horas. Entonces, tuvimos que rebajar el número de horas pedagógicas y eso ameritaba aumentar el número de docentes en el plantel. Siete docentes más se contrataron el año anterior. Por ese motivo, en reconocimiento a todas estas obras que se hicieron, la Dirección Provincial de Educación ha autorizado el incremento en el costo de la pensión. Para el presente año lectivo, se estará cobrando 66 dólares por pensión, desde primero hasta tercero de bachillerato. Y el costo de la matrícula para todos es de 43 dólares. ¿Hay un cupo limitado para el ingreso a esta institución? En efecto, en efecto. Lastimosamente, aparte de todos los esfuerzos que se han hecho por la infraestructura del plantel, no abarcamos todavía a tener gran número de estudiantes porque no tenemos las aulas suficientes. Es por ese motivo que hemos tenido que restringir el cupo de ingreso a los diferentes cursos y paralelos. Por el momento, tenemos algunos cupos todavía para primero y segundo de básica, alguno que otro cupo para noveno de básica y para tercero de bachillerato. Lo que es octavo de básica, décimo año de básica, segundo de bachillerato, primero de bachillerato, ya no tenemos cupo, lamentablemente no podemos atender la demanda de los padres de familia que llegan hasta nuestro plantel. Gracias por ver el video.